Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de AstroBeats. Ya hemos visto en videos anteriores como es el flujo de trabajo al momento de realizar fotografía planetaria y solar, así que en esta oportunidad el video va a estar dedicado a nuestro único satélite natural. Comenzamos por el armado del equipo. Para esta sesión preparé mi ocular Celestron Omni de 15mm y mi celular LG G5SE. Ambos ya están colocados en el soporte y todo el conjunto ya está ubicado en el enfocador del telescopio. Lo primero es fijar los valores de exposición y el foco. Fíjense cómo varía el brillo de la luna al modificar estos valores. Idealmente queremos que la imagen no salga ni muy brillante ni muy oscura, ya que en esos casos va a ser difícil, por no decir imposible, realizar el proceso de edición y que se note la totalidad de los detalles de la superficie lunar. Aquí les muestro los dos videos que voy a estar procesando. A primera vista se nota una diferencia en la tonalidad de ambos y esto se debe a que el video de la izquierda fue grabado con la opción de balance de blancos en manual usando un valor de 6500 Kelvin. Mientras que el video de la derecha, la opción de balance de blancos quedó en automático y la misma app de la cámara se encargó de realizar ese ajuste de balance. Fíjense. Ok, como primer paso vamos a recurrir a PIP, que es el aplicativo que utilizamos para realizar el primer proceso del video, para realizar el centrado del objeto. Bien, así que vamos a seleccionar los dos videos y los vamos a pasar a la interfase de PIP. Como queremos hacer dos apilados distintos, vamos a dejar la opción de batch separado para que por cada video nos dé un video de resultado y ese video de resultado podamos apilarlo independientemente uno del otro usando auto stacker. Vamos a ir entonces a la solapa de input. Como siempre vamos a activar la opción para proteger el patrón de batcher. En la solapa de procesado vamos a activar la opción de objeto o planetario y vamos a habilitar para que detecte el objeto. Vamos a probar el umbral en automático con ese valor de 40 y lo detecta sin ningún tipo de problema. Vamos a tirar esta opción para que centre el objeto en cada uno de los cuadros que procese y vamos a dejarlo directamente sin cropeo. La solapa de calidad, vamos a activar que estime la calidad de cada frame. Vamos a desactivar esto así procesamos la totalidad de los frames. Lo que es la parte del rechazo de los frames se lo vamos a dejar auto stacker. Aquí queremos que procese la totalidad del video. Y vamos a disminuir el umbral de estos parámetros. En la solapa de salida dejamos tirada la opción AVI y por último le damos clic para que inicie el proceso. Ok, ya cargué el primer video en auto stacker y corría el análisis de calidad. Fíjense que la curva nos muestra que aproximadamente el 25% de la totalidad de los cuadros del video está por arriba del 75% de calidad. Así que teniendo en cuenta eso lo que vamos a hacer es realizar dos apilados. 1 al 10% que es este punto de aquí que está marcado con esta línea verde vertical y 1 al 25% que es este punto de aquí. Entonces vamos a ir a la imagen, vamos a poner los puntos de alineación. Vamos a realizar un tamaño de 128. Nos da un total de 120 puntos de alineación para la imagen, lo cual es un número aceptable. Y le vamos a dar inicio al proceso de apilado. Bueno, auto stacker acaba de completar el apilado. Van a ver que hay cuatro imágenes acá. Yo les había mencionado que íbamos a hacer dos apilados, uno del 10% y uno del 25% del total de los cuadros, de los frames. Así que nos vamos a concentrar en ver primero estos dos apilados. Estos dos son los que salieron de ese proceso que hicimos hace un momento. Al chequearlo a ver qué calidad tiene, lo que vamos a ver es que salió como duplicada la imagen. Fíjense los bordes de los cráteres. En este caso de Teófilo y de Cirilo. Y este pequeño relieve que hay por aquí. Salió todo completamente duplicado en esta zona. Por lo que la cantidad de puntos de alineación no fue suficiente. Habitualmente 320, 140 me da un buen resultado. Se ve que en este caso la grabación no era lo suficientemente estable. Si la atmósfera no era lo suficientemente estable provocó varios saltos. Que con 120 puntos de alineación solamente llegó a apilarlos de esta manera. Entonces vamos a ver el otro, el del 25% y vamos a ver que tiene el mismo detalle de duplicado de los bordes. Lamentablemente no podemos usar esos apilados. O sea, se podrían usar pero la verdad que el resultado no sería bueno. Así que volví a pasar el video por auto-stacker. Pero en este caso incrementé la cantidad de puntos de alineación a 896. O sea, bajé el tamaño de cada punto de alineación para que tome más puntos de referencia. Y luego de apilarlos salieron estas otras dos imágenes. Este es el de 10% y este es el de 25%. Vamos a chequearlos. Fíjense la diferencia de nitidez que tenemos con el anterior. Todos los bordes bien definidos, nada duplicado. Vamos a chequear el de 25%. Y aquí vamos a ver algo interesante. Vamos a centrarnos en Teófilo y en Cirilo. Vamos a separar las imágenes. Fíjense que a mismo nivel de zoom, aquí estamos a 200% de zoom y aquí estamos a 200% de zoom también. En el apilado del 10% de cuadros los bordes salieron mucho más definidos que en el apilado del 25%. Fíjense esta otra zona. Que también se nota mucho más definida. Más que nada los bordes y las sombras. Esa cantidad extra de cuadros, ese 15% extra en el cual sigue bajando la calidad como vimos en el gráfico. No sumó detalle en nuestro apilado final. Por lo que vamos a utilizar este directamente, el de 10% para después pasarlo por el resto del proceso. Lo que voy a hacer ahora es tomar este otro video y someterlo al mismo proceso para poder obtener dos imágenes. Y procesar este por un lado y el apilado que salga de este video. Con el análisis de calidad del segundo video nos pasa prácticamente lo mismo que con el primero. El 25% de los cuadros está por arriba del 75% de calidad. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a apilar un 10% por un lado y un 25% por el otro. No vamos a utilizar pocos puntos de alineación, sino que vamos a dejar el mismo tamaño en 48. Y vamos a poner la grilla. Aquí nos marca un poco menos que los 896. Nos marca 773 cuadros de alineación. Así que ya con eso estamos listos para arrancar el apilado. Autostacker acaba de terminar el apilado del segundo video. Así que vamos a revisar las dos imágenes. Este es el apilado del 10% de los cuadros. Fíjense que han salido los cráteres bien definidos, como en el apilado anterior. Vamos a ver el del 25%. Y se nota levemente de que pasa lo mismo. El del 10% tiene un poco más de nitidez, un poco más de contraste en los cráteres, en las zonas de las sombras, que el del 25% de cuadros. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a seguir adelante con el proceso con este apilado y con este apilado. Primero, como venimos haciendo, vamos a procesarlos con Registax para hacer el ajuste de Wavelets. Y luego el proceso final con Darktable. ¡Gracias! 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 Después de haber procesado las imágenes por Registax y por Darktable, este es el resultado de la primera, la que se grabó con el balance de blancos de forma manual. Como habrán visto, mientras la estaba editando en Darktable, era muy notorio el tono que tenía, la tonalidad que tenía, por lo cual decidí bajarle la saturación completamente a cero y que quede la imagen monocromática. Y aquí se nota de que es solamente una porción de la imagen lo que yo dejé. Esto se debe a este motivo. Vamos a desactivar el crop y vamos a ver los bordes de la luna. Fíjense estos pequeños artefactos que vienen apareciendo aquí. Esto se dio por las condiciones de la atmósfera al momento de grabar el video. Al haber finalizado esto y luego revisar nuevamente los videos, la turbulencia era más notoria de lo que yo pensaba en un principio. Y en este apilado, en principio, quedaron estos artefactos. Ahora, en la segunda imagen, si bien se notan en esta parte y en esta parte, son menos notorios que en la anterior. Por lo cual, decidí esta, igualmente, dejarla entera sabiendo que tiene unos pequeños artefactos también en lo que es el borde de la luna. Aunque menos notorios que en la anterior. Más allá de que los videos no eran óptimos, las grabaciones se hicieron con más turbulencia de la que yo había pensado en un primer momento. La idea de este video era que sirva como una especie de guía o como una especie de tutorial como lo vengo haciendo con los otros objetos de nuestro sistema solar. El sol y los planetas. Esto ha sido todo por hoy. Si disfrutaron del video, no olviden suscribirse a mi canal. Me encantaría, como siempre, saber qué es lo que piensan, qué les ha parecido este video. Así que me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y será hasta la próxima entrega, amigos.